Buenas noches, son las ocho, a esta hora los piraristas rezamos. Amado Padre Nuestro, te pedimos venir desde el cielo hasta nosotros y rodearnos de tu bondad y misericordia con tu luz y vida. Nosotros somos débiles, pobres y perdidos justo cuando necesitamos estar firmes y soportar, pero tú eres fiel, tú permaneces con nosotros y nos ayudas. Oramos para que nos sigas ayudando y sosteniendo. No permitas que vivamos en vano nuestras vidas, que algo de la eternidad esté con nosotros en todo lo que enfrentamos en la vida, para que una y otra vez tengamos el valor para comenzar de nuevo. Amén.